La rodilla del corredor es una de las afecciones más frecuentes que sufren nuestros corredores de larga distancia. Técnicamente hablando se trata de una fricción de la cintilla heliotibial, una banda gruesa que tenemos en la parte externa del muslo que roza con el epicóndilo del fémur, una parte del hueso del fémur que sobresale un poquito. Cuando doblamos la rodilla genera un roce de dicha estructura con el fémur. El síntoma principal inicialmente va a ser un dolor en la parte externa de la rodilla que suele aparecer tras la práctica deportiva. A medida que la patología avanza, que la enfermedad se va haciendo algo más grave, ese dolor cada vez aparece antes pudiendo limitar la carrera a los pocos kilómetros del inicio. En este sentido es importante destacar un artículo en el que he participado activamente junto con su cirujano principal el doctor Juan Arnal en el cual a través de una artroscopia de rodilla realizamos todas estas prácticas. Limpiamos toda la zona de inflamación y alargamos la fascia lata a nivel del epicóndilo del fémur. Posteriormente revisamos los resultados en una serie de corredores que tenían dolor inicialmente y que no conseguimos tratarlo de forma conservadora durante al menos seis meses y hemos visto unos resultados muy prometedores con altas tasas de retorno a su actividad deportiva previa y sin dolor.